Entre luchas y pruebas, mi esposo se me enfermó y de la noche a la mañana lo llevó a una cita y lamentablemente él falleció y me quedé sola con mi niño de 12 años, sin trabajo, sin tener una cuenta de ahorro. Dios me abrió puertas por medio de Isla Mason, la manager de los apartamentos. Ella me habló de este programa, Restaurando Familias. Race a Family es una organización no lucrativa que fue creada en 1994 con el objetivo de asegurar una educación continua para los niños mediante la estabilidad de las familias. Nosotros asistimos a familias con dificultades financieras, que tengan al menos un niño en edad de escuela, en edad escolar y que tengan algunos de los padres que viven en el hogar la capacidad física y legal para trabajar un tiempo completo. Usted sabe que cuando uno pasa este proceso, hay veces te deprimes y quieres estar encerrada en tu propio... Y gracias a Dios tienen muchas ayudas como para que aprendas inglés, para que puedas compartir con muchas personas. Ella llegó pues muy triste por la situación por la que estaba pasando y mi impresión que me dio cuando yo la conocí fue de que a pesar de esa tristeza y esa preocupación que ella tenía, ella tenía una gran esperanza. Tenía, ella es una mujer de mucha fe, tiene mucha fuerza interna y con muchas ganas, muchas ganas de prosperar por él, por ella y por su familia. También le ofrecemos clases para educación financiera. En caso de norma, la estamos ayudando para que ella obtenga clases para mejorar su inglés y también orientarla en cómo abrir su propio negocio. Es una organización que es fuertemente grande y tiene muchas oportunidades si tú las quieres tomar, empezando más que todo con las clases que ellos tienen, tienen muchos beneficios, tienen muchas ayudas para los niños, tienen muchas ayudas para todo. Race of Family es un lugar seguro para todos porque nosotros somos una organización que está creada con fondos 100% privados, no tenemos nada que ver con fondos del gobierno, es una organización no gubernamental, por lo tanto nosotros no compartimos información con otras organizaciones del gobierno. Solamente uno de los padres necesita estar legalmente capacitado para trabajar y físicamente también para trabajar. Es decir, que nosotros aquí en Race of Families ayudamos a cualquier tipo de familias que estén dispuestas a trabajar y que cumplan con los requerimientos. Parte de mi trabajo y parte de la organización Restaurando Vida, familias que ha sido grandemente, en mi vida personal ahorita que estamos pasando esta, ha sido grandemente, gran apoyo, porque te pagan el primer mes completo y te pagan la luz y ya después es mitad de la renta y la luz. Entonces ha sido gran apoyo para mí. A veces estamos de este lado tratando de ayudar a nuestros clientes y de alguna forma ellos tocan nuestras vidas, dándonos esperanza, demostrándonos que no importa lo que pase en nuestras vidas, siempre hay una esperanza, siempre hay una fe y siempre tenemos que sacar fuerzas de donde no tenemos para seguir adelante, sobre todo por nuestros hijos. En mi persona, en mi personal, me ha servido de mucha ayuda, de mucho apoyo, porque cuando el tiempo más difícil, en el momento más difícil que yo estaba, llegaron a mi vida.